La moción es adoptada. Los demócratas dijeron que es el mayor paquete de ayuda en décadas para los que más lo necesitan. Y que la ayuda está en camino. ¿Pero qué asistencia específicamente viene en camino? Habrá cheques de 1.400 dólares por persona si usted gana menos de 75.000 dólares al año y 300 dólares por semana por seguro de desempleo hasta septiembre. Si usted usa cupones de comida, habrá un 15% de aumento en esa ayuda hasta septiembre. También hay 880 millones extra para asistencia en comida para mujeres, niños y bebés. El gobierno destina 20.000 millones de dólares para ayudar a las personas que se han retrasado en los pagos de alquiler de sus casas y en facturas como la luz o el agua. Hay 10.000 millones de dólares para los que se han retrasado en los pagos de sus hipotecas. Las ciudades y los estados han despedido ya a más de un millón de empleados debido al déficit generado por la pandemia. La ayuda incluye 350.000 millones de dólares para que no despidan a más personas como bomberos o policías. Si usted es un pequeño empresario, hay dinero para usted. Hay 15.000 millones de dólares en ayuda de emergencia, en préstamos a largo plazo y bajo interés, para empresas con 10 trabajadores o menos. Para bares y restaurantes hay adicionalmente 25.000 millones de dólares. También hay fondos para que una empresa dé días de enfermedad a sus trabajadores. Y 125.000 millones para que las escuelas abran, algo que facilitará que los padres puedan ir físicamente a trabajar. Los indocumentados sin seguro social no recibirán dinero, pero sí la ayuda destinada para los niños. Pueden aplicar para los beneficios a los niños nacidos en los Estados Unidos que emitirá, les recibirán cheques de 3.000 dólares para niños entre los 6 y los 17 años de edad y 3.600 para niños entre los 6 años y menores de esa edad. Y si quiere saber qué debe hacer para recibir el cheque de ayuda económica o calcular cuánto le tocaría con su celular, bueno, pueden escanear el código que ven en la pantalla. Pero la pregunta para ti, Pablo, que estás en Washington, es a partir de cuándo pueden recibir estos cheques. El presidente Biden firmará la ley el viernes. Para las personas que tengan depósitos directos, comenzará a recibirlos en una o dos semanas. Y para las personas que reciban el cheque en papel físicamente, entre dos y cuatro semanas. El presidente Biden quiere que lo reciban urgentemente. Ojalá que así sea. Y bueno, les decía yo que pueden ustedes revisar dónde recibir esta ayuda, escaneando el código de barras para saber cuánto dinero pueden recibir y cuánto pueden calcular, cuánto les tocaría.